Despertar y no tenerte conmigo todavía se siente raro No sé si es costumbre o que te amo Me paso viendo fotos que subías cuando tú eras mía Ya llevo cincuenta borracheras pensando en ti Y aunque no quiera pensar en ti La chimita de ayer se reía igualito que tú Tenía unos labios y un tatú Tenía un flowcito y cierta luz que me hizo acordarme de ti Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue y solito me quedé Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue y solito me quedé Llegué al party convenció de que esa noche te borraba Sí, baby, me... Pero pasó que en otra gente yo buscaba tu mirada Y solito me engañaba Esta traga ya es tráfago, ya vi más nada Y con nada te olvido y no olvido tu cara Y con qué cara miro cuando miro la cara equivocada Baby, no, no me pidas que te olvide Porque yo lo he intentado en cada salida Y la última que me busqué Tiene el perfume que te regalé Sí, no, porque me equivoqué Que por tu nombre la llamé Ya llevo 50 borracheras pensando en ti Y aunque no quiera pensar en ti La chimita de ayer Se reía igualito que tú Tenía unos labios y un tatú Tenía un flowcito y cierta luz Que me hizo acordarme de ti Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue Y solito me quedé Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue Y solito me quedé Baby, no, no me pidas que te olvide Porque yo lo he intentado en cada salida Y la última que me busqué Tiene el perfume que te regalé Sí, no, porque me equivoqué Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Romántico Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue Y solito me quedé Y la llamé por tu nombre Qué mal que con los tragos no borré Tus besos y de panalá Y otra vez la queba se me fue Y solito me quedé Oye Lo más que dices Chirinacho, baby Ajá Eterno Tu reconocción y cuando lo oyes Tú somos el Caribe, papá Mikey Gio Romántico Ya tú sabes lo demás Ja, ja, ja Yeah, yeah Salma Quiet Suprogamiento Es y a la vez Vemos la La Gracias.